hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela maría corina machado le envía unos fuertes golpes a la dictadura de nicolás maduro asegura que no vamos a caer en más trampas afirmó que el régimen está infiltrado y tiene sus tentáculos en el g4 titulares desmienten la nacionalidad venezolana y supuesta inmunidad diplomática de alexat esto lo realizó el tribunal supremo de justicia en el exilio titulares hay un cambio democrático que es el que se está pidiendo analistas consideran que juan guaidó está perdiendo el apoyo y que son necesarias nuevas negociaciones titulares antonio ledesma revela porque juan guaidó prácticamente no habla desde febrero nos hemos quejado de la falta de transparencia en la toma de decisiones la fuerte predicción de moni vidente sobre donald trump él va a invadir a venezuela se oye se escucha se avecinan cosas fuertes esto dejará a todos anonadados iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela y el mundo la coordinadora nacional de 20 de venezuela maría corina machado reiteró que entre los principales partidos opositores que conforman el g4 existen infiltraciones por parte del régimen de nicolás maduro sin embargo aseguró que la población venezolana no está dispuesta a ser engañada nosotros seguimos unidos al pueblo de venezuela en una ruta ahí adentro en el g4 está la infiltración y los tentáculos del régimen están desplegados pero no vamos a caer en más trampas expresó la dirigente de acuerdo con machado los venezolanos nunca han estado tan unidos como en la actualidad en contraparte consideró que la administración de nicolás maduro le conviene afirmar que existen divisiones en la oposición aquí no hay divisiones ni dudas dijo por otro lado machado expuso que se han cometido errores reiterados desde el sector antichavista y desde la asamblea nacional encabezada por el presidente encargado juan guaidó que ha perjudicado que se acelere y se avance de manera más clara en cuanto a la posición de la fuerza armada nacional bolivariana fan sostuvo que está en proceso de dilución nuestros militares mueren de hambre dentro de los cuarteles como mueren de hambre sus esposas y sus hijos en sus casas la dotación hoy en día de grupos criminales es superior a la de los propios militares pero lo peor y lo más grave es la forma como están siendo espiados seguidos y atacados manifestó maría corina machado a su vez recalcó que en venezuela no es posible la celebración de elecciones libres ni diálogos mientras nicolás maduro se mantenga usurpando el poder ya ha quedado clarísimo que este régimen no va a ceder absolutamente nada ni por farsas electorales ni por falsos diálogos y que queda un solo camino por recorrer concluyó cambiando de noticia el tribunal supremo de justicia en el exilio desmintió que alexa el acusado de ser testaferro de nicolás maduro tenga nacionalidad venezolana a través de su cuenta de twitter miguel ángel martín presidente del tribunal supremo de justicia en el exilio difundió un comunicado donde manifiesta que el organismo desconoce la pretendida imposición de nacionalidad venezolana del señor alexa por parte del régimen de nicolás maduro de acuerdo con el documento no existe documento de prueba de nacionalidad prueba que haya tenido residencia ininterrumpida ni realizó un proceso de naturalización en un órgano competente recordó también que el poder judicial está representando por el presidente encargado juan guaidó y por lo que a la actuación con espuria de nicolás maduro moros y sus cómplices no tiene validez desconocemos la pretendida inmunidad diplomática del señor alexa por no detentar cargo diplomático según las leyes nacionales y las convenciones internacionales en materia consular además de tratarse de una contratista del régimen de nicolás maduro moros para beneficiarse del dinero del pueblo de venezuela agregó cambiando de noticia analistas políticos consideran que la presidencia interina de juan guaidó pierde apoyo a medida que aumenta el colapso económico y se agudiza la crisis en el país algunos de estos expertos creen que es necesaria una nueva ronda de negociaciones significativas para lograr un acuerdo sólido que solucione la emergencia humanitaria michael penford experto en políticas públicas y planificación estratégica dijo durante un foro que nicolás maduro intenta forzar unas elecciones para garantizarse una oposición leal y destronar el liderazgo de juan guaidó según penford la oposición que apoya a guaidó debe extender el periodo de la asamblea nacional hasta que se celebren elecciones libres una decisión que resultaría problemática desde el punto de vista constitucional participar en unas elecciones y garantías de transparencia y la vía de la resistencia es una opción muy problemática desde el punto de vista constitucional la oposición podría perder algún apoyo internacional y el régimen aprovecharía esto básicamente para exiliar a la oposición consideró por su parte luis vicente león de data análisis indicó que el último sondeo de opción pública expresa la pérdida de apoyo popular de guaidó pasó de contar con el 61 por ciento y de respaldo en febrero del 2019 a mantener sólo el 25 por ciento en la última encuesta sólo el 19 por ciento piensa que la oposición puede hacer un cambio esto es un cambio dramático el apoyo de guaidó viene de la esperanza de cambio así lo dijo recordemos que estos son encuestas de estas personalidades y que nuestro canal no tiene nada que ver con esto y también podría ser un truco del régimen de nicolás maduro para confundir al pueblo de venezuela porque ellos están diciendo que guaidó ha caído de un 61 por ciento a un 25 por ciento cosa que estas encuestas pueden carecer de credibilidad a su vez la economista tamara herrera directora de síntesis financiera afirmó que hasta que no haya un acuerdo político sólido que involucre la sociedad civil es muy difícil replantear un enfoque hacia la recuperación del país cambiando de noticia el alcalde metropolitano de caracas en el exilio antonio ledezma denunció en una entrevista con el noticiero digital el tóxico sectarismo que a su juicio ha privatizado y ha privado en el entorno de juan guaidó por eso nos hemos quejado de la falta de transparencia en la toma de decisiones en la indispensable rendición de cuentas y en la saludable amplitud en vez del tóxico sectarismo que ha privado el entorno de guaidó los errores fueron tras otro si no hay una auténtica rectificación no habrá la posibilidad de lograr resultados diferentes en los fracasos acumulados declaró ledezma la autoridad municipal en el exilio aclaró que sus diferencias con guaidó no están centradas en una disputa por el poder y reiteró que no habla con él desde el mes de febrero no hablo con guaidó desde febrero pero nuestra diferencia se centra fundamentalmente en la falta de coherencia para asumir la conducción de la lucha ciudadana y canalizar el formidable respaldo internacional no se trata por ningún respecto de un forcejeo por cuotas de poder nada de eso nuestro reproche surge para reclamar la estrategia de organización y disciplina comentó destacó que al ciudadano no se le puede pedir más sacrificios los venezolanos han hecho de todo desde marchar firmar votar huelgas de hambre vigilancias y hasta ofrendar sus vidas pero está claro que cuando no hay estrategia o la estrategia asumida se quiebra en el camino esos sacrificios se transforman en frustraciones concluyó cabe destacar que juan guaidó de verdad ha perdido reconocimiento de la población y también ha perdido apoyo porque es que ha mantenido un silencio muy amplio desde que inició la pandemia y aparentemente se está dejando meter presión por parte del régimen de nicolás maduro juan guaidó se tiene el apoyo del pueblo es verdad lo que dice antonio ledezma el pueblo lo ha dado todo por venezuela está luchando por sacar a la dictadura recordemos que el presidente encargado de venezuela también está siendo perseguido por la dictadura tal vez por esto juan guaidó se está manteniendo en silencio por temor a lo que le pueda continuar sucediendo a su familia cambiando de noticia y un segmento muy esperado la fuerte predicción de monividente que volvió a revolucionar las redes sociales al hacer una nueva predicción sobre lo que ocurriría próximamente en venezuela en un vídeo en el que adelantó varios vaticinios para latinoamérica y el mundo la vidente mexicana y de ascendencia cubana se refirió específicamente al caso venezolano bueno evidente adelantó que vladimir potín buscará invadir a países como venezuela nicaragua y méxico pero aseguró al mismo tiempo que donald trump no se lo permitirá porque es un emperador que empezaría a abrir caminos y a quitarse del medio a países comunistas él va a empezar a invadir a venezuela se oye se escucha se avecinan cosas fuertes una guerra en américa sentenció monividente